¿Vamos a lo de Martina? No, no quiero ir para allá. No, para. Ahora sí. No, tampoco. Ay, no sé cuál va. No te preocupes, suscríbete y te explico. Haya. Esto viene del verbo haber. Por ejemplo, Espero que Nico haya aprobado matemáticas. O, No creo que Mika se haya ido sola. Si te estás refiriendo a una acción que realiza alguien, o si hay otro verbo pegado, lo más probable es que corresponda usar haya. Ojo, hay una ciudad en Países Bajos que se llama la haya. Y también hay un árbol que se llama así. Pero a ver, a menos que vayas a la Corte Internacional de Derechos Humanos o que seas un botanista, lo más probable es que nunca te refieras a estas cosas. Haya. Esto viene del verbo hallar. Por ejemplo, Ejercicio número 1. Haya la raíz cuadrada de 91. O, La sede de la FIFA se haya en Suiza. Si sos argentino, lo más probable es que nunca tengas que usar haya, porque en vez del verbo hallar, es mucho más común usar el verbo encontrar. Haya. Esto es un adverbio de lugar. Papá, no quiero ir allá. O, Allá está mi mochila, en el sillón. Para acordarte fácil, si estás señalando con el dedo, va allá. Haya. Esto es un sustantivo, sinónimo de niñera. La haya llevó a los chicos a la plaza. O, En la antigüedad, los príncipes eran criados por allos. Acá hay una versión masculina, porque de nuevo, es un sustantivo. Pero esta es una palabra vieja y muy poco usada hoy. Casi seguro que nunca sea la que estás buscando para tu mensaje de texto. Repasemos. Haya, de haber. Haya, de hallar, pero se usa más hablando de tú que de vos. Haya, es un lugar. Haya, es de nani, y no creo que tengas que usarlo nunca. Si te gustó este video, suscríbete.